Don Pepín, la visión de un empresario exitoso. 9.32 minutos, el sol de la mañana, conversación con Don Pepín Corripio. Entonces, en esta segunda ronda, Don Pepín, yo quiero iniciar preguntándole lo siguiente. En el grupo de las empresas, del grupo Corripio, están los medios de comunicación. Entonces, entre los medios de comunicación, los periódicos. Me decía un empresario joven, dinámico, fuerte del país. ¿Apellido Espallá? No, no me refiero a Don Antonio Espallá. No me refiero a Don Antonio Espallá, que él hacía un ejercicio a veces, cuando lo llamaban, variaba algunas páginas, de las primeras páginas de su periódico, hasta que, hablando con usted, usted le aconsejó que no hiciera eso. Usted le dijo, si cambias un titular de primera página una vez, vas a tener que hacerlo siempre. Entonces, al manejar esta situación que implica muchas presiones, que implican titulares que son agradables, titulares que no son agradables, y usted es una persona que todo el mundo tiene su teléfono, le llama, usted responde llamadas. Todas, todas sin excepción. ¿Cómo usted maneja esas situaciones? Bueno, lo primero que debo de decir es que, desafortunadamente, cada vez que sale una buena noticia que le gusta a alguien o a algún político, llaman al director para darle las gracias. Y cuando es mala, me llaman a mí, no quieren llamar al director. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso. No sé si a Antonio le pasa algo bien. Antonio, para los comentarios, llaman al comentarista. ¡Malo, Antonio! Bueno, evidentemente, la gente quiere mejor tener un problema con el dueño que no con los periodistas. Sí. Lo cierto es que mi incursión en los medios de comunicación obedece quizás al hecho de, joven, en mi deseo de ser un periodista inconcluso, frustrado, afortunadamente, porque el periodismo no es muy rentable y me dediqué a una actividad más rentable. Pero, yo iba al Caribe y hacía el periódico. Había un aparato que le llamaban el sultán. Yo aprendí a trabajar en linotipo para hacer el periódico del colegio. Y me quedó ese deseo. Luego, surgió la oportunidad muy tardíamente, cuando ya yo pensé que no podía volver, iba a volver a los medios. Primero con la noticia, después con la adquisición del Nacional. Luego yo creé el periódico Hoy y posteriormente El Día y la relación ahora que ustedes saben con Elistín. Y los medios de comunicación. En una ocasión hicieron un seminario, un simposio, que me invitaron a mí para hablar de la acumulación de medios de comunicación. Y sucedieron dos cosas que yo debo de mencionar. Número uno, Moya Pons dijo, que estaba yo presente, porque yo soy muy abierto a oír todas las críticas y a contestarlas, porque creo que tengo una explicación para todo. Y dijo que los medios de comunicación respondían a los intereses de los dueños de ellos. Y yo después participé y le dije que eso podía ser cierto, pero que eso en sí no era un hecho incriminatorio. Que había que ver cuáles eran los intereses de los dueños para saber si eran pecaminosos o no. Si los medios pertenecían a dueños que querían usarlos para enriquecerse, para obtener ventajas colaterales o para cualquier otro fin que no fuera en provecho de la sociedad dominicana. Por otro lado, me dijeron que la acumulación de los medios se estaba produciendo en la República Dominicana, lo cual evidentemente no se puede tapar el sol con un dedo y hay que reconocerlo. Pero yo le dije que yo en ningún caso había ido donde ningún periodista a adquirirle y a pedirle que me vendiera su medio. Que en todos los casos habían sido periodistas que tenían medios, que tenían problemas económicos, que para salvar el medio, el empleo y el medio en sí, para la persistencia, habían recurrido donde mí como un medio económico de continuidad a ofrecerme el medio. Y que yo no era responsable de que las aptitudes de los periodistas, en términos generales, no eran las mismas aptitudes de un empresario, que no son las cualidades. Yo, por ejemplo, tengo cualidades como empresario, pero tal vez no las tenga como mecánico, porque a mí se me daña el carro y yo si es la bujía, yo lo cierro y busco mecánico, porque tengo un rechazo a eso. Tal vez ustedes los periodistas no son buenos empresarios y necesitan de un empresario para que realmente le dé permanencia. Y yo he salvado a muchos medios de su desaparición. Por otra parte, un señor que vino de afuera de España una vez me dijo, analizando los medios de comunicación, me dice, todos los medios tuyos parece que cada uno es de un dueño diferente. Esa es la respuesta que yo tengo. Yo dejo que el periodismo fluya libremente en cada medio, independientemente que coincida o no coincida conmigo. Y lo único que yo le pido es a los periodistas que sean prudentes en no ser temerarios en la ofensa y en el descrédito público sin fundamento ninguno, porque siempre hay que tener un ancho de una calle para moverse. Y creo que mi participación en los medios de comunicación es lo menos negativa posible que se puede considerar en ese entorno. Y si hay algo que corregir, yo siempre estoy abierto para ello. Don Pepín, señores, estamos en el sol de la mañana, a las 9 y 38 minutos, en una entrevista histórica. Un gran honor y un privilegio para nosotros compartir con don José Luis Corripio Estrada, don Pepín. Desde el año 1965 a la fecha, usted ha compartido y ha tenido amistad muy cercana con los principales líderes políticos del país de todos esos años. Joaquín Balaguer, profesor Juan Bosch, Peña Gómez, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, también con el expresidente Leónel Fernández, con el expresidente Hipólito Mejía y con el actual presidente Danilo Medina y otros muchos líderes políticos. Anécdotas, enseñanzas que usted pueda compartir con nuestra audiencia sobre sus relaciones y conocimiento con esos líderes políticos y aquello que usted en privado, perdone la indiscreción, una vez me habló de su amistad con los ex presidentes. Sí, es cierto que no solo yo, sino mi familia ha tenido relaciones amistosas con todos los presidentes que el pueblo dominicano ha elegido para gobernar. Tengo muchas anécdotas y eso requeriría una entrevista de varias horas porque voy a mencionar quizás una o dos que son emblemáticas. El año próximo, ¿verdad? Eh, para el año próximo. Bueno, ustedes cuídense para que estén aquí, ¿eh? Ahí es que está la clave. Entonces, hay muchas anécdotas. Yo ni sé por qué son tantas, pero bueno, vamos a decir, Antonio Guzmán, por ejemplo, salió electo presidente. Se retrató en la oficina de nuestra casa familiar. La foto oficial de él que tiene una enciclopedia espasa detrás fue tirada allá. Yo recuerdo una vez que se estaba tirando la foto allá y todo el mundo vio el aparataje y la relación que él tenía cercana con nosotros porque él era amigo de papá como comerciante. Y nosotros lo habíamos ayudado en la campaña. No mucho para esa época, pero bueno, lo ayudamos. Eso no quería decir que éramos antibalagueristas ni mucho menos porque debo decir que también ayudamos a balagueristas. ¿En qué consistían esas ayudas a propósito de la ley de partidos que se está discutiendo ahora? No, eran económicas, eran económicas, pero moderadamente. ¿Ustedes miran a todos los partidos económicamente siempre? Mira, nosotros, al que nos lo solicita, si hay forma de anuncios o de alguna otra forma, moderadamente o modestamente, lo tratamos de ayudar porque lamentablemente, si alguien te pide una ayuda y tú no la ayudas, cree que tú eres su enemigo. Y nosotros no pensamos en la ayuda, en una rentabilidad, sino en que haya libre juego y que todos puedan participar en la democracia y en la competencia. Pero, volviendo a la anécdota, estando yo reunido con Antonio Guzmán, que prácticamente hizo su gabinete en la casa de uno, y con el cual mantuvimos una relación hasta el día de hoy con su familia, después que, porque nosotros tenemos una, no vamos a decir cualidad, pero una característica que mantenemos la relación con los presidentes cuando ya no son presidentes y cuando no tienen posibilidades de volver a serlo o cuando se mueren con su familia. Porque nosotros queremos tener una buena estimación de nosotros mismos. Y que decir que tú eres amigo de uno cuando es presidente y después no lo conoces cuando no es presidente, el que sale perdiendo eres tú. Yo recuerdo que Balaguer, cuando perdió en el 96, en el 66, en el 78, perdón, yo le dije, lo llamé por teléfono a Pérez Bello y me lo puso a él de una vez y me dijo, yo le digo, quiero saludarlo que hace tiempo que no nos vemos. Y yo era muy amigo de Antonio Guzmán y yo le dije, ¿cuándo puedo pasar por allá? Y era tanto el ostracismo que él tenía, que él me dijo, a cualquier hora, cuando tú quieras. O sea que no tenía a nadie. A nadie. Entonces yo le dije, pues mira, a la una de la tarde yo voy a pasar por allá cuando vaya a comer a casa. Yo estaba en Emilio Prudón, regresaba hacia la 27 por allá, paso por allá. Y digo, sí, yo voy a la una a saludarlo. Bueno, a los dos minutos me llama Pérez Bello y me dice, te voy a poner al doctor Balaguer para que él te diga algo. Me dice, Pepín, cuando tú vengas, ven por la Galván, la calle de atrás. La de atrás, sí. Sí. Suponiendo que él pensó que como mi amistad con Antonio Guzmán no era bueno ostensiblemente que yo entrara. Entrar por delante. Y yo le contesté, doctor, cuando usted era presidente, ¿por dónde era que yo entraba? Era por la Máximo Gómez. Por ahí es que yo voy a entrar. Yo no voy a escondido donde usted. Escúseme, pero yo voy a parquear el carro visible donde siempre lo parqueé, en la Máximo Gómez. Y eso era cuando él me dijo a mí, tan consecuente que tú eres conmigo, que no te hice ningún favor especial. Y después me dijo, a pesar de que una vez no te querían dejar poner una fábrica de zinc y yo te permití que la pusieras. Balaguer era malo, señor. Balaguer era medularmente malo. La memoria no era mala. Pero yo tenía derecho, yo tenía derecho. Y no era un monopolio. Yo rompía un monopolio. Y me dice así, bueno. Qué desgracia ahora, Balaguer. Y finalmente, en otra ocasión con él, en el 86, cuando él gana, aparentemente gana, antes de la toma de posesión, yo voy una noche y estoy hablando con él porque yo me pasaba horas, casi todos los meses hablando con él, tres, cuatro horas, porque era ilustrativo su relación. Yo le digo, doctor, usted sí es un hombre afortunado. Mire, yo nunca pensé que usted volvía a ser presidente. Y sin embargo, mire, el destino le ha dado la oportunidad de volver a ser presidente. Y es verdad, yo nunca pensé que volvía. No, nadie, en el 78 nadie creía que él volvía. No, y en el 86 vuelve. Yo le digo, y a usted incluso se le ha brindado en bandeja una oportunidad histórica. Él estaba muy sonreído. y de una oportunidad histórica. Y es que el PRD estuvo ocho años en el poder, estuvo doce años luchando contra la reelección y nunca la prohibió. En ocho años que tuvo la posibilidad de hacerlo. Y ese honor le queda a usted ahora. Y entruña la cara y hace así. Y se encoge. Como que no le gustó esa idea. El corazón le dio. Y yo en ese momento dije, él subió para no bajarse de aquí. ¡Ah! Él pensaba todo lo contrario a lo que... Sí, pero yo pensé que en cuatro años él quedaba bien. Y le pasó a otro. No tenía visión, tenía enfermedad. Yo digo, con cuatro años se conforma. Pero ahí en un segundo, como un rayo, yo me di cuenta de que... No va a soltar esto. Él subió con el ánimo de continuar más allá de los cuatro años. Y yo nada más tuve una salida rápida. En fracción de segundo le dije, doctor, todo lo que yo le estoy diciendo es para después que usted decida no continuar siendo presidente. Eso es una anécdota, por ejemplo, como presidente. ¿Y con Peña Gómez, con Hipólito, Danilo? Bueno, con Peña Gómez tengo una anécdota que es lamentable, que es que él el día de Nochebuena, a las nueve de la noche, antes de irse de viaje para una operación de vida o muerte, prácticamente, que fue ya el final de su carrera, estuvo allá en casa como una hora el día de Nochebuena, solo. Sí. Y me dijo, yo vengo a decirte que te quiero dar las gracias por lo consecuente y amigo que tú has sido conmigo toda la vida y decirte que la ayuda más grande que tú me diste no fueron las que tú me diste después aquí, sino aquella que tú me diste cuando yo estaba abandonado en Francia, que tú ibas a las convenciones de Peugeot y de Renault y tú me pagabas la pensión porque no me mandaban dinero de aquí. y esa fue la ayuda más grande que tú me has dado y eso era una tontería porque no era nada del otro mundo y eso demostró el concepto de la amistad de Peña Gómez que es un concepto de una cualidad muy desusual en el ser humano que tiende a agradecer los favores que faltan y no los recibidos. Marilena. Hay dos temas en los cuales podemos decir que hemos fracasado como sociedad y se relacionan con la mujer. Feminicidios. El año pasado 88 mujeres fueron asesinadas por parejas y exparejas y embarazos en adolescentes. Un 25% es la tasa de embarazos en adolescentes. Usted me dirá ¿por qué yo le pregunto eso a usted? Porque si hemos fracasado las instituciones encargadas de trabajar con esos temas reconocen que no hemos logrado ni siquiera bajar esos números. Hay que buscar otras opciones. ¿Usted cree que estos son temas que deben preocupar al empresario? ¿Hay algo que se pueda hacer desde la empresa para ver si bajamos estas muertes de mujeres y embarazos en adolescentes que es un magnífico multiplicador de la pobreza lamentablemente? Sí. Mucho de ello depende de la pobreza y de la falta de recursos y de las situaciones colaterales que se le adhieren a esa situación. Pero hay un germen a mi modo de ver de problema que es la familia y la unidad familiar. No hay un concepto claro de la paternidad. No hay un concepto claro de la responsabilidad. Y lamentablemente la mujer muchas veces carga con el fardo más pesado. Y hay una desunión que si no se trabaja en la familia como tal es peligroso. Yo estuve el domingo en un acto en María Auxiliadora que le dieron un reconocimiento a varias personas entre ellas a Manuel el hijo mío. Y yo quedé admirado de ese barrio que es casi un oasis y en muchos otros que tienen los salesianos donde cultivan la familia y son oasis dentro de lo que se llama al desasosiego y el desamor que se vive en muchos barrios por razones económicas. Los empresarios pueden hacer mucho pero el estado y la educación es muy importante para que la familia asuma la responsabilidad de una paternidad responsable y luego que los hombres entiendan que la mujer es la representante de la continuidad no de la procreación sino solamente de la educación más directa de los de los hijos y eso es un problema grave grave que internacionalmente se está luchando contra eso pero yo veo que siguen los problemas siguen los problemas no solamente que matan a la mujer la esposa o la compañera sino que se matan ellos después eso es un derrotero de de descomposición social muy grande y yo no tengo una fórmula muy clara porque solo la educación no cubre ese aspecto don Pepín usted que es un empresario democrático y nacionalista que usted cree que debe hacer la oposición que está un tanto dividida y que deben hacer los PRDistas que se fueron a formar tienda a otro lado pero imagínate si ellos saben más que yo él va a desarrollar la pregunta él la va a desarrollar además la inteligencia don Pepín es brillante brillante vamos a oírlo vamos a oírlo la posición en todas partes del mundo cumple una misión un saludo a Miguel Valga por ayudarnos a hacer nuestro trabajo cumple una misión absolutamente necesaria la oposición unida unida en todos los niveles de la actividad social y económica yo cuando me reúno con los administradores míos para tratar temas y tenemos por ejemplo dos horas yo digo para asegurarnos de que no se nos quede nada dígame todo lo que está mal para corregirlo no me hablen y no nos vamos a solazar con lo que está bien y que tuvimos éxito en esto y lo demás lo que no hay que estar preparado para lo bueno hay que analizar lo que puede suceder malo o lo que hay que corregir que está mal y la oposición cumple la misión aunque a veces se exagere de ver lo malo que va el gobierno y que hace el gobierno que hace el gobierno aunque sea un poco imaginativo en cuanto a encontrar lo malo porque más vale exagerar que no solapar las cosas y si está bien pues se se desmonta la acusación pero la oposición aquí está muy dividida porque hace tiempo que la ideología en la República Dominicana no es un motor político partidario yo he visto y he aconsejado a muchos candidatos en privado y que hablan de la forma de ganar unas elecciones o de competir y yo le digo y donde se está anclada tu ideología para diferenciarte de un partido de otro y yo no sé si hay que recurrir al término del fin de la ideología o no de Fukuyama si de Fukuyama pero lamentablemente la ideología está en de capa caída en muchas partes del mundo arropada por la parte económica y que se considera que la escalera económica es la solución de los problemas y no lo es hay que darle al país un contenido de idea para que la gente vote por un plan de gobierno con una estructura entendible para el pueblo yo dije el otro día que Juan Bosch ganó las elecciones del 62 entre otras cosas porque le hablaba al pueblo de cosas entendibles para el pueblo a veces no hay necesidad de ir a una filosofía muy alta que el pueblo le resbala y no entiende hay que explicarle lo que le interesa yo he estado en reuniones donde han hablado gente muy experta en términos económicos y le ponen powerpoint y demás y después yo termino y no sé si será por halagarme dicen lo único que yo entendí fue lo que usted dijo porque usted habló de cosas que se entienden y que me afectan eso de que la tasa del PBI Producto Interno Bruto y que todo eso al pueblo lo deja un poquito fuera si es un lenguaje técnico técnico que la gente no asimila no entiende nada eso no me tiene que hablarle en términos y cuando implicaba la inflación a partir de un globo exactamente José bueno y y el el hecho de tener que decirle al pueblo que la situación está buena es bueno y es conveniente políticamente pero no hay nadie que se dé cuenta mejor si la situación está buena que el pueblo antes de que se lo diga exactamente así el pueblo mismo la situación verdaderamente está buena cuando la mayoría del pueblo se siente que está mejor antes de ver ningún análisis económico o encuesta o encuesta bueno como ya estamos contra el tiempo vaya a ser un bloque de preguntas pero son de respuesta rápida vamos a ver la primera son de respuesta rápida la primera es felicitarlo por su sentido del humor yo pienso que es clave para el tema de la inteligencia emocional el éxito de la persona la estabilidad y el tema de hacer ejercicio pienso que también es un ejemplo para la sociedad tanto que lo necesitamos ahora entonces tres preguntas un bloque de tres preguntas la primera tiene que ver con una preocupación particular que tenemos que son las narconovelas yo sé que usted no trabaja en la parrilla de contenido de sus canales pero usted es el el jefe de todo eso ¿no? el otro tema es el 20 de mayo la junta tuvo la necesidad de intervenir uno de sus medios el 20 de mayo que fue telesistema el tema de 2012 a ver que él opina de eso con relación al tema de Haití ¿qué visión tiene usted de cómo nosotros abordar la crisis que tenemos con Haití? ya déjala ya déjala este es muy simple porque son cuatro ¿cómo usted antes la historia la escribían ahora todavía la siguen escribiendo los historiadores pero ¿qué sucede? que ya estamos empezando otra etapa de la civilización nosotros también escribimos la historia en las redes sociales todos los días todos ¿cómo usted quiere que las generaciones por venir lo recuerden en la posteridad? yo creo que con esas cuatro preguntas finalizamos porque tú le hiciste todo vamos vamos con la primera no vamos a empezar por la última que es la más corta ¿cómo yo quiero que me recuerden? con el mejor calificativo que se puede esperar después que uno se muere como un buen hombre más nada ¿usted trabaja pensando en eso? una buena persona una buena persona fue una buena persona que ayudó a mucha gente fue una buena persona en el sentido amplio porque mira uno no es dueño de lo que tiene yo soy una persona desengañada yo hace tiempo que me sobra todo yo soy administrador de lo que digo que es mío todo se queda y uno se va yo no he visto un entierro con una caja de seguridad al lado no no hay entonces hay que estar claro que uno es un simple eslabón en una continuidad y yo lo que espero es que la familia le dé continuidad a los valores que nos dieron origen y uno pasa y lo que tiene que dejar es un buen recuerdo en la sociedad nadie es recordado por el dinero que tuvo eso es otra convicción que yo tengo ¿cuál era el hombre más rico? dígame el nombre más rico de la persona hace 100 años en la República Dominicana eso queda en la especulación y en el olvido ahora los vicini son los más ricos entre usted y los vicini está el premio ahí que está lo de nosotros es mucho más tardío pero de todas formas no es así la gente exagera exageran las notas pero lo que quiero decir es que no es un mérito haber sido más rico a veces ¿cuál es el más grande hombre de la República Dominicana? a veces puede ser en los años 60 en la efervescencia revolucionaria tener dinero era una desventaja claro porque había que averiguar donde tú te habías robado ese dinero exacto usted sabe que Steve Jobs dijo ¿qué le vale ser el hombre más rico del cementerio? pero le tiraron ahí varias preguntitas entonces ahora lo de las novelas la novela la novela tema haitiano la novela tú me vas a seguir diciendo ahora ya terminé con la vuelta narconovela narconovela la narconovela es un fenómeno que los canales con los cuales nosotros tenemos arreglo nosotros tenemos que pasar las novelas que son rentables porque ellos tienen una participación los productores y las ponemos y yo no sé hasta qué punto porque está muy controvertido eso es un mal ejemplo o es un ejemplo que demuestra que el narcotraficante termina siempre perdiendo eso es como la película de los vaqueros que termina el malo siempre perdiendo yo sé que tú estás radicalmente opuesto a eso desde hace mucho tiempo tú le has puesto a mí se me olvidó decir que ustedes le ponen sal a este programa pero José le pone la pimienta que debe ser de Madagascar siempre lo que quieran debe ser importada de Madagascar porque pica mucho y yo creo que eso es un fenómeno comercial que tú quieres que yo haga que no las pase pero las pasa a otro entonces y nos baja el rating entonces los programas buenos se los estaríamos dando a otro y nuestro rating bajaría y hable con el presidente Danilo para que la prohíban ahora si nadie si nadie la pasa no hay problema perfecto entonces queda lo del canal lo del cierre del canal el día 20 a principio de la noche las elecciones ¿qué pasó ahí? ¿cómo se enteró de él? ¿y cómo usted manejó eso? eso se manejó de esta forma hay que ir a la mañana en la mañana nuestro invaluable colaborador y asociado Cavada en medio de las elecciones presentó al amigo Guillermito Gómez durante un tiempo bastante prolongado tirando una palma de fuego y un problema que aparentemente no estaba previsto que se divulgara aspectos de índole política que pudieran influir en la votación y Rosario me llamó Roberto y me dijo digo el director de la junta lo llamó el presidente de la junta el presidente de la junta el presidente de la junta el director lo llamó ¿y qué le dijo? el presidente Roberto Rosario esto es una barbaridad aquí me están haciendo presión para que cierre el canal que lo saque el programa yo le dije bueno mira yo voy a tomar parte para que eso no se repita porque yo considero que sí que fue muy exagerado porque estuvo mucho tiempo en el aire la polémica en medio de la votación y yo hablé y bueno eso se quedó así pero ya hubo un primer incidente de Conato de sacar del aire el programa después siguió el problema en otro aspecto más tarde y creo que hubo varios excesos vamos a decir varios excesos desde mi punto de vista y ya por la noche me llamó de nuevo y me dijo Pepín estoy obligado ya no puedo evitarlo me parece que él tenía ya incluso órdenes superiores órdenes superiores porque el empleado de Daniel y Danilo bueno digo yo tenía órdenes superiores de cerrar yo quiero que tú no lo tomes a mal pero no me queda más remedio digo pero tú crees que no hay posibilidades de de corregir de dar un chance o lo que sea dice no Pepín no me insistas en eso y demás y entonces bueno optamos por cerrar porque la otra posibilidad que me dijo para continuar era que sacara acabada del programa que siguiera el programa sin acabada y yo no puedo hacer eso de todas formas con razón o sin razón porque eso es desautorizar al director o a un medio al cual uno le debe solidaridad yo tampoco lo hubiera hecho aún cuando eso pudiera o no tener razón pero el daño que yo iba a hacer cediendo a esa petición era mayor para el programa que el cierre y más acabada que ha sido quedó algo pendiente el abordaje del tema es el tema que yo le voy a preguntar está en sintonía nuestro querido amigo el país entero el mundo entero el maestro Roberto Cavada con nosotros como no don Pepín yo precisamente la pregunta saludo para él Haití desde el punto de vista comercial es nuestro segundo socio desde el punto de vista político es un aliado digamos o debe serlo y además está al lado de nosotros en el mismo territorio la visión del empresario no del político porque los políticos decimos muchas cosas la visión del empresario como mejor manejar la situación de Haití para evitar estas situaciones y para que haya una buena relación entre los dos países desde su punto de vista desde mi punto de vista yo he dicho y repito que hay cosas como dice la oración San Francisco que tú tienes que saber si puedes cambiar para cambiar o aceptar y mejorar si no puedes cambiar no podemos cambiar el hecho de que somos vecinos ellos están ahí nosotros estamos estamos condenados a ser vecinos ninguno puede sacar al otro de ahí exactamente por otro lado tenemos una relación durante muchos años muy dependiente mutuamente uno de otro tenemos en Haití el único país donde nosotros tenemos ventajas competitivas comerciales y no es nuestro y es nuestro mejor cliente esa frase lo resume todo una oportunidad para nuestra economía en Haití y yo como empresario con lo último que yo haría sería pelear con mi mejor cliente ustedes están escuchando yo no puedo pelear con mi mejor cliente ahora tampoco puedo decirle a mi mejor cliente que le regale la mercancía o que me pida cosas imposibles entonces lo que hay que hacer es manejar eso casuísticamente si casuísticamente día por día y tratar de evitar que los problemas se vayan a mayores muchos problemas le pasa como a los incendios un incendio no hay incendio que no se apague con la suela del zapato en los primeros 10 segundos así es pero después de media hora no hay bombero que lo apague hay que esperar que se extinga y muchas de las cosas que suceden son previsibles y hay que tratar de entender la situación inteligentemente porque hay un entorno internacional tendente a darle la razón a Haití en casi todo y la República Dominicana tiene la desventaja de que está mejor económicamente y hay una inmigración pero también nosotros la apoyamos empresarialmente yo les voy a decir un ejemplo miren yo tengo una agroindustria que siembra tomate en Azua en Azua Victorina y hace un par de años dos o tres años hizo una redada de inmigración que estaba recogiendo todos los haitianos en el sur para llevárselos para Haití hay una cuota de responsabilidad del pueblo dominicano en esta situación no solo empresarial nosotros tenemos como dos o tres mil colonos aparte de las tierras propias que sembramos de tomate y de maíz y otros rubros y hay más de mil colonos colonos que tienen parcelas que le dio el gobierno con título sin título pero que ellos la ejercen y lamentablemente la idea de esas tierras es que los dominicanos con su familia y dominicanos las cultiven y siembren el tomate pero que resulta que la mayoría de esos colonos se han convertido en capitalistas entre comillas y buscan haitianos para tenerlo de empleado para que siembren en su tierra el tomate y ellos no lo hacen entonces tenemos un problema que es de mea culpa falta dirección en este país falta dirección yo le dije al director de migración de esa época bueno yo creo que era el mismo actual no no ese está en el DNI era Sigfrido 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 si tú no quieres que haya tomate en el país y haya que importar el tomate llévate los haitianos pues los dominicanos no quieren sembrar no quieren sembrarlo entonces hay una responsabilidad hay una responsabilidad en eso o sea no es solamente la construcción que se caería también la industria claro las tres sectores de la economía principal se caerían oye Julio Haití y la República Dominicana estamos como a veces se ponen dos palos recostados uno de otro hay que manejarse con un equilibrio y con un arte muy especial para no tener conflictos dentro de lo posible hay una tendencia de quizás se percibe de iniciativa hostil como de desquite histórico del lado haitiano eso también se percibe un poco si están sembrando odio de los dos lados nosotros entendemos lo que usted dice yo no me pelearía con mi socio con un cliente entendemos eso pero si a ese cliente yo le recibo su gente en las escuelas en los hospitales le doy trabajo los alimentos y ese cliente me desacredita internacionalmente como manejar eso porque no es solamente que me compra productos yo le estoy recibiendo yo creo yo creo y ratifico yo creo y ratifico que la república dominicana se ha portado muy bien y ya ha hecho todo lo posible más aún con menos recursos ha ayudado a Haití más que nadie lo que pasa es que los organismos las países internacionales que prometieron miles de millones de dólares se han quedado en promesa y no se lo han dado por razones que sea que dicen que no hay un gobierno que administre ese dinero pero ellos lo pueden administrar la república dominicana ha cumplido con creces yo creo que su trabajo en cuanto ayuda a Haití y si no que pongan a cualquiera que haya hecho más que la república dominicana la república dominicana está haciendo incluso en algunos casos más por los haitianos que por los dominicanos a niveles de atenciones sociales y hospitalarias y no se le puede pedir a nadie que quiera más al vecino que a sus hijos de su casa también señores muchas gracias muchas gracias excúsame Julio Víctor por favor no dejes de decirle a don Pepín cuánto agradezco sus palabras que nunca tendré como pagarle su sinceridad su humildad la oportunidad que me ha brindado y su amor de padre Roberto Cavada gracias por favor no se despida sin decirle al pueblo dominicano que es la suerte atiende Julio que es la suerte la suerte solamente la confirma el que ha tenido mala suerte que dice que el fracaso es de la mala suerte pero la suerte es algo intangible que puede existir o no existir y yo anecdóticamente digo que la suerte es por ejemplo levantarse a las 5 de la mañana pero no necesariamente lo importante es que uno no haga en su camino en su vida que ponga piedras y caminos de obstáculo a la suerte por si acaso le da la oportunidad y el deseo de llegar donde uno y sobre todo lo que más me duele a mí y me afecta es cuando yo soy el responsable de mi propio fracaso cuando uno pudo haber evitado algo o haberlo hecho mejor y no lo hizo un ciclón un terremoto que tú no puedes hacer nada tú no tienes nada de que quejarte estaba fuera de tu control tú te puedes recriminar de lo que tú puedes evitar claro claro y la vida está llena de pequeños detalles en los detalles está la diferencia en los seres humanos el manejo del detalle es lo más importante y por eso yo siempre digo que los seres humanos se diferencian no porque son más grandes más bajitos de una raza o de otra raza toda la diferencia del ser humano está del cuello para arriba está dentro de la cabeza la actitud yo tengo dos nietas que son idénticas que son gemelas y no las a veces me da trabajo distinguir una de otra pero yo las distingo por sus reacciones son diferentes por su carácter por su personalidad bueno así que pues gracias gracias a don Pepín Corri Piotraba gracias gracias por esta esta oportunidad histórica en nombre de en nombre del sol de la mañana en nombre de don Antonio Espallat el presidente de Radio Cadena Comercial muchas gracias por esta gran oportunidad histórica el próximo año don Pepín si Dios quiere las anécdotas a las nueve de la mañana estamos estamos otra vez en esta en otra conversación para sus cumpleaños voy a hacerlo más rápido que del 49 vamos a adelantar el cumpleaños de Pepín y mucha salud y muchas felicidades muchas felicidades que Dios lo bendiga y lo siga prosperando sobre todo su alma felicidades para mí siempre el honor